Likki, ya likki, I know you feelin' freaky Yikan en mi like a bunch, niki, yiki Rikki, you're tricky, but I'm really bad at Rikki So you better slow your phone when I'm wiki Traigo paleta, en bicicleta Ya toro tigre va saliendo en chancleta Traigo paleta, tengo una meta Vi un llamata y calo yo sola ve completa Likki, 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 bang 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 Yeah! Likki, bang 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 yeah! Bang 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 yeah! Llegué bam 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 Tamam tamam Treadmiş falan Emit geht babam babam Beste va a ver o sans adam Easy easy tamam 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 Easy easy tamam 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 Easy easy tamam tamam Bailame como si muero el último Y enseñame ese besito Que no se que un besito bien suavecito bebe Takitaki 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 Eres un besito unaki Tampuyo flota como narasaki Tienden los motores que aguasaki Y en la disco de Jenny Llegaron los anonaki no le va Y en la disco Y en la disco Y en la disco Y en la disco Es la música Y una canción Y una canción Y en la disco Y en la disco Y una canción